El alcalde ha destacado de hito histórico el que las instalaciones sanroqueñas de Santa María Polo Club pueden organizar este evento importante, dada su impecable trayectoria, su experiencia de 40 años organizando torneos y sus magníficas instalaciones. Además destacó la capacidad de la entidad polística para poder organizar en menos de un mes un campeonato de estas características y ello solo es posible por la profesionalidad del club sanroqueño y porque atesora unas instalaciones que están a la vanguardia. Agradeció también a la Real Federación Española de Polo por confiar en Santa María Polo Club y en San Roque para la organización de este campeonato en el que confía que va a ser un éxito. Recalcar también el apoyo del ilustre Ayuntamiento de San Roque, de su corporación al completo, a los proyectos que viene realizando Santa María Polo Club junto al río Guadiaro por todo lo que representa para este municipio en cuanto a la creación de riqueza y en cuanto a la generación de empleo. En cuanto a ustedes, a jugadores y a técnicos, me gustaría transmitirles la admiración que siento por vuestro deporte. Espero que durante estas dos semanas que vais a estar en nuestro municipio tengan la oportunidad de compartir con los conciudadanos de este municipio y con todos los visitantes que vengan, pues ese gran espectáculo que estoy convencido que sabrán ofrecer. Gracias también a la apuesta inteligente de los organizadores que llevan ya años realizando en nuestro municipio importantes torneos de polos, por esos gestores de canchas de polos que hacen que cada vez acudan más aficionados a las canchas de polos. Y estoy seguro que la gran mayoría de ellos, esto que hemos disfrutado durante el último mes y medio de la Copa de Oro, de la Copa de Plata, pues van a seguir acudiendo a las instalaciones de Santa María Polo Club, unas instalaciones vanguardistas que no tienen que envidiar a ninguna de otras internacionalmente y que estoy convencido que sabrá dar muestras de sus grandes dotes de organización para que todo salga a pedir de boca. El presidente de la Federación Española de Polo, Jaime Espinosa de los Monteros, agregó que la Federación Internacional había elegido a España tras ver que nuestro país y más concretamente las instalaciones de Santa María, el único club europeo que podía organizar en menos de un mes este campeonato, al que asisten grandes jugadores de polos, caballos de primer nivel y árbitros de la talla de Daniel Boudou, Federico Martinelli y Esteban Ferrari, estaba totalmente preparado. Bueno, agradeceros primero a todos que hayáis venido, los equipos que hayáis venido. Estoy seguro que la organización va a ser impecable. A los que más tenemos que agradecer esta organización es, sin duda, a Santa María Polo Club, que como bien ha dicho Luis, ha organizado el torneo en un tiempo récord, con el apoyo de mucha gente, entre el que está el Ayuntamiento de San Roque, que también le agradezco mucho su apoyo. Como bien ha dicho Luis antes, no hubiera sido posible organizar este campeonato, sobre todo a esta velocidad, sin el patrocinio de nuestros amigos irlandeses. Está muy bien que los irlandeses y los españoles saquemos las castañas del fuego a los alemanes de vez en cuando. Y entonces, estamos muy contentos de haberlo podido hacer. Yo simplemente desearos a todos que disfrutéis mucho. Estoy seguro que vamos a tener un buen torneo. La calidad de las canchas es espectacular, con lo cual yo creo que la calidad del juego tiene que ser muy buena. Y desde el punto de vista de la federación, pues estamos encantados de celebrar aquí en España el Campeonato de Europa. Y mucha suerte a todos y que os divirtáis todos mucho. Por su parte, el vicepresidente de Santa María Polo Club, Luis Estrada, agradeció la vital colaboración del Ayuntamiento, sin la que no hubiera sido posible el desarrollo de este importante evento deportivo, que es la celebración, por primera vez en San Roque, de esta competición europea de polo. Empezamos con el equipo de Alemania, Germany. El primer jugador que nombramos para que salga aquí, por favor, y hacer la foto oficial, es Steve Rose. Dominic Velázquez. Federico Heinemann. Y Christopher Kirsch. En segundo lugar, vamos a llamar al equipo de Austria. Sé que hay dos personas que todavía no han llegado, que llegarán mañana por la mañana, pero vamos a llamar a los que están presentes. Primero, Diego Brown. Diego Brown. A Austria, pasa que faltan dos. O sea, Walter Schoer. Y a Martin Blair. También creo que del equipo de Austria está Horacio Fernández Llorente. O Juan Clemente Marimbio. ¿Está por aquí? Por favor. Ahora le toca al equipo de España, sin duda el más elegante. Esto hay que decirlo, han venido muy elegantes. Y en primer lugar, llevamos a Yago Espinosa de los Monteros. Luis Domecq. Pelayo Bedazari. Y Gonzalo, entre canales. Un aplauso fuerte. En cuarto lugar, llevamos al equipo de Irlanda HPA. Creo que los hermanos Hutchinson están aquí, así que hay dos representantes. El señor Richard Fagan. Y Santiago Torreguitar. Los otros dos llegarán mañana, me dicen. El último, llamamos al equipo de Italia a Alberto Galantino. Giacomo Galantino. Gofredo Cutinelli. Y Eduardo Ferrari. Recordar que hace unos años, las canchas de Santa María Polo Club organizó el playoff para el Mundial de Polo y confía en poder albergar muy pronto el Mundial de este deporte, ya que la entidad está acostumbrada a organizar, como este año, más de 130 partidos de polo de primer nivel, en un mes con más de mil caballos, los mejores jugadores y los mejores equipos del mundo.